Hola a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las noticias más recientes y emocionantes sobre inteligencia artificial en junio de 2024. Desde avances en el cine hasta preocupaciones por la desinformación, aquí les traigo lo más destacado. Comencemos con una noticia fascinante. La IA generativa está revolucionando el mundo del cine. Empresas como Runway están desarrollando modelos de video generativo que permiten crear videos de alta calidad. Los estudios grandes como Paramount y Disney están explorando estas tecnologías para doblajes y efectos especiales. En el campo de la robótica, la inteligencia artificial está permitiendo el desarrollo de robots más versátiles. Un ejemplo destacado es RoboCat de DeepMind, que utiliza IA generativa para aprender de la experiencia y manejar diferentes brazos robóticos para realizar múltiples tareas. Un tema preocupante es el uso de la IA para generar desinformación, especialmente en épocas electorales. Los deepfakes y otros contenidos generados por IA se están utilizando para manipular la opinión pública y difundir información falsa, lo que plantea serios desafíos para mantener la integridad de los procesos electorales. 2024 está siendo un año clave para las regulaciones en inteligencia artificial. El Parlamento Europeo ha avanzado con la Ley de IA de la UE, y en Estados Unidos también se están haciendo esfuerzos similares para establecer marcos regulatorios que aseguren el uso responsable de la tecnología. Finalmente, hablemos de los modelos de IA multimodal, que pueden procesar e integrar información de diversas fuentes como texto, imágenes y voz. Google y OpenEye están a la vanguardia con sus modelos Gemini y GPT-4, respectivamente, que prometen revolucionar la manera en que interactuamos con la inteligencia artificial. Y ahí lo tienen, las noticias más recientes y emocionantes sobre inteligencia artificial en junio de 2024. Desde avances tecnológicos impresionantes hasta nuevos desafíos, es un momento increíble para estar atentos a la evolución de la inteligencia artificial. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Déjenme sus comentarios abajo sobre qué otros temas les gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.